La gente de Sinaloa anota su primer gol A la nueva presidencia del señor Vicente Vos No se deshizo a los rincos hacerle la extradición La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar Así trabajan los grandes, como el Chapito Busman Se gastó sus milloncitos, pero ya está en libertad Un saludo a toda la gente de Culiacán, Sinaloa, Copa Por ahí se escucha una banda y cuernos cacaraquean Es gente del mes de mayo que acompañan a Guzmán Unos de Badiraguazo, y otros de Culiacán No moraban en Tijuana, todas las autoridades Pero tenía mil guaridas, por todas las ciudades El señor estaba en Puebla Sin que sospechara nadie El negocio continuaba, a pesar de los problemas Por barcos y por aviones Por trenes y carreteras Por trenes y carreteras Con heladas de la ciudad Te llovían a las fronteras Te llovían a las fronteras Vigilando Hasta dar con el señor Música Mire señor comandante Música 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 Si usted me deja tranquilo Yo le protejo su vida También le entrego a los narcos Que agarre la gente mía Yo soy hombre de palabra Soy el que paso de arriba Música Para que ser enemigos Si usted me ha caído bien Es mejor tener amigos Que cumplir con su deber Es tiempo que haga billetes Acostillas de la ley Música 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 Como el compa está pesado El corrido va a ferroy Si quieren saber su nombre Miren la televisión También la prensa y la radio Mucho hablan de este señor Música Muy seguro de sus actos, un cerebro muy capaz ¿Por qué no tenía zapatos y hoy casi es un general? Su rollo ha sido un misterio, quién sabe qué irá a pasar Todo mundo te comenta, pero no lo pueden ver Tal vez salve por los cielos, en alguno de sus pies Disfrutando de mujeres, amado por maldeciente Los gringos pagan millones, por vergar hijos en prisión Y los mexicanos sufren, por la fama del señor Se convirtió el pececillo, en enorme tiburón Ahí traigo la tartamura, con bastantes cargadores Más vale que no le busquen, porque se mueren señores Sobre aviso no hay engaño, aquí nomás tres pelones Los que andan siempre conmigo, son pocos pero malditos Todos traen su tartamura, por si sale un negocito Lo arreglamos de balazo, para eso están que arman brinco Ya saben que soy mañoso, ya saben que no perdono Aquí los errores mueren, yo los convierto en álbum Mi tartamudita goza, cuando está escupiendo plomo Por ahí quieren asustarme, gente del mismo negocio Ya estoy curado de espantos, a mi me pelan los ojos Nomás los estoy dejando, que pise el terreno flojo Yo no ando en esto por gusto, yo tengo grandes motivos Mi modo ya estoy adentro, hay que jalar el gatillo La tartamuda me llama, quiere escupir unos tiros Se pasea por donde quiera, como amigo una chulada Pero no le juegue el chueco, porque brinca su plebada Es un hombre de respeto, el de la bolsa deseada Con su moto fue subiendo, sin escándalos ni ruidos Supo aprovechar el tiempo, con sus compadres y primos Ahora se anda divirtiendo, con su gente y sus amigos El señor se musiquea, cuando le espera la gana Banda y música norteña, siempre tiene contratada En sus fiestas hay de todo, sabe disfrutar su lana Así es como se divierte, el de la bolsa terciada Un escuadra cachas de oro, siempre trae amartillada No es un hombre de problemas, pero puede hacerle falta Porque hay muchos que ya saben, de sus business en Atlanta Aquí sigo en mis terrenos, yo sigo siendo el que manda Los problemas, los arreglo Me gusta vivir en calma Si no puedo, por las buenas Pues tengo que usar mis armas Es grande en mi territorio, controlo varias fronteras Pa' que crezcan sus negocios Ya saben de qué manera Del gobierno Yo me encargo No hay nada que no se pueda El que no paga, no pasa Todo el que se pasa, no paga Mejor arregles de raza Pa' que no les pase nada Ya saben que esta es su casa Pero es propiedad privada Nacido allá en Tamaulipas Cien por ciento mexicano Humilde pero valiente De un corazón muy humano Patrón le llama su gente Y sus compasen sus años Muy joven Muy joven entro al negocio Por cuestiones del destino Ahora es muy respetado En los estados unidos También el nuevo Lareno Es un hombre muy querido Al mirador de su padre Y también de su padrino Su vida no ha vivido fácil Pero ha limpiado el camino Unas veces con billetes Y otras con cuernos de chivo Así ha ganado terreno Con sus compas y sus primos Yo soy de la mera sierra Y todo el tiempo he sembrado Ramitas de hierba vuelan Quemando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha Producto garantizado Las colas de mis plantitas Son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas Que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas Son una bola de gringos Ellos vienen los billetes Y nosotros el producto Seguiremos con los fletes Les daremos ese gusto La tierra nos hace fuertes No deja de darnos frutos Yo voy a seguir sembrando Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosecha que no se venda El más saludo la siembra Ojalá ¡Papare una bomba! ¡Papare una bomba! ¡Suscríbete al canal!